No, si no soy tan fifí, más o menos le sé al valero. Pasatiempo es de mi infancia en Saltillo. Pero les apuesto que por ver el jueguito, muchos no notaron este cuchillón que tengo enterrado en el costado. Ja, bueno, en realidad no está enterrado. Vamos a hablar hoy de los distractores. De lo fácil que es desviar la atención para cualquiera que ocupe un estrado, un púlpito o la presidencia de un país. No es física cuántica. Son principios simples que utilizan los magos para desviar la atención con técnicas como estas. Darle a la audiencia algo espectacular en que enfocarse o quizá un jueguito de valero. Vender la ilusión demostrando confianza absoluta en el truco. Nunca, nunca admitir una equivocación. Siempre seguir el script. Y la principal habilidad del mago es contar una historia. Este último punto es quizá el más clave. Si la audiencia está captivada por la historia, no se va a dar cuenta de lo que hacen las manos del mago. Trasladen ahora estos conceptos a lo que practica Andrés Manuel. Es idéntico. Así, es más fácil entender consultas amañadas, conferencias mañaneras, las giras constantes y, sobre todo, el show de Lozoya, más los casos que se le sumen, como el del posible juicio a expresidentes. Distractores para desviar la atención de la debacle económica, de la absoluta incapacidad para manejar la crisis del COVID y el sistema de salud, de las bronconas que tiene Pemex, de una inseguridad rampante que no para, de un Estado de Derecho que sigue siendo inexistente, de un sistema educativo cooptado por sindicatos rijosos, más lo que se vaya acumulando. Distractores para poder continuar debilitando instituciones y creando un esquema de poder político y legal para implementar contra viento y marea ideas fantasiosas que no resisten el más mínimo análisis racional. Circo al que se le suma el pan que la 4T reparte con tantos y tantos programas sociales que, por cierto, operan en una total oscuridad. Pan y circo para que el mago del palacio pueda seguir haciendo el truco de llevarnos a todos directito al precipicio, de clavarnos un cuchillo sin que nos demos cuenta.